Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro